... ...hoy se reúne el Pleno de la Comisión Estatal de Elecciones para evaluar el informe del Comité Ad-Hoc que investigó el fraude electoral del Distrito 6 en Guaynabo, donde se espera se discuta la posible desertificación del candidato novoprogresista Antonio Tony Soto. El segundo informe de la Comisión recomienda referir al Departamento de Justicia 33 hallazgos sobre falsificaciones de firmas y alteración de papeletas en la primaria entre Soto y Pérez. El documento sostiene un voto separado de los oficiales examinadores del PPD y del PIB en el comité que vinculan a Pérez y a Soto con actos ilegales.